Hoy día se marcó una nueva etapa de la Comuna Salango. Esta nueva etapa ya no corresponde a continuar únicamente en la investigación arqueológica y etnográfica, sino también en la investigación de bioarqueología a través de investigaciones de esqueletos de restos humanos de nuestros antepasados que están en bodega en el Centro de Investigaciones y Museo Salango de la Comuna Salango. Es un nuevo reto que asume la comuna en conjunto con la Universidad Central Washington de Estados Unidos, una universidad de alto prestigio que hoy apuesta a seguir caminando con esta comunidad del Ecuador. Desde el Atlántico ellos se trasladaron acá para poder firmar este convenio de cooperación para cuatro años. Esta es una nueva etapa que lo asume la comunidad con responsabilidad científica y académica, donde se podrá dejar un legado para las presentes y futuras generaciones. Conozcan de manera científica, académica y responsable la verdadera historia de nuestros antepasados a través de los estudios de esqueletos humanos. Se va a conocer el tema de las personas, la altura, la alimentación, las patologías, o sea, las enfermedades que causaron su muerte, las formas de vida que pudieron haber tenido a través de ciertos estudios que se hacen por medio de los esqueletos, restos que están en yacimientos en las bodegas del Museo Salango. Va a engrosar la actividad turística y académica que la universidad desde 1987 viene realizando a través de la Florida Atlantic University, que hace investigaciones arqueológicas, y esta universidad que va a hacer estudios de restos humanos. fortalece la actividad turística de la zona de Salango, y por qué no decir del Cantón Puerto López, nos reafirma a continuar fortaleciendo diferentes actividades que nos permiten mejorar la calidad de vida, dinamizar la economía y traer ingresos complementarios a las actividades tradicionales de los habitantes de estas comunidades. ¡Gracias!